¿Le daría chance a tu expareja de vivir en tu casa porque el dinero no le alcanza para rentar en otro lado? Mi exmujer es muy injusta porque cree que dependo de ella. Yo ya no estoy dispuesta a permitir que ella siga menospreciando a mi hija. Estoy harta del parásito de mi exmarido. Lunes, 5 y media de la tarde, hasta CAU.